Da comienzo al juicio 568 de 1967. Se encuentra presente el acusado Mario Dugan. ¿Usted tiene abogado defensor? Que pase su abogado defensor. Servidor de ustedes, Pepe Curdele, abogado, jurídico, insulto, ladrón de gallina y manja papeles. Con estudios en esta capital, en la calle Cangallo, esquina Campoyo. El señor fiscal tiene la palabra. Señor juez, de nuevo Mario Dugan comparece ante la justicia, acusado del robo de varios relojes y de un sombrero, pertenecientes al conocido joyero de esta ciudad, don Exusperancio Casas, más conocido cariñosamente como El Cabezón. Señor juez, los testigos de cargo esperan. ¿El señor letrado defensor desea tomar la palabra? No, gracias, yo no tomo. Voy a presentar mi primera prueba, que es la lectura de un periódico. Da la noticia a este periódico que el día y la hora en que se acusa de robo a mi defendido, él se encontraba en ese casamiento. Con permiso. Lea, juez. A ver si está en las páginas, una, dos, tres, cuatro, si no me querés me mato. Una, dos, tres, matate si querés. Una, dos, o loco vos. Está bien. Con la veña de la sala vengo a ver el diario. Dice así, cómo no. Aquí dice, boda de mucho, de mucho, de mucho mango. Ahí dice, boda de mucho rango. Esto no parecía a mí que estaba equivocado. Esos son los antiguos que me andan mal, ¿sabes? Hoy trajeron el envase. Hoy contrajeron enlace. ¿Sabe lo que pasa? Que tengo un ojo distraído, yo, ¿sabes? Es un fenómeno. El otro ya estaba durmiendo. Con este dormía y el otro andaba distraído por abajo de la cama. Yo qué sé, mijo, no se entiende nada. Con trajeron enlace la señorita Zana, oria hervida. La señorita Zara, gloria hermida. Y el repugnante caballero, cretino y animal. Y el elegante caballero, cristino del moral. Y allá presente el señor Mario Dugan como testigo de la OAS. El señor Mario Dugan es mi defendido, señor juez. Señor juez, no puede permitirse como testimonio la presentación de la reseña de un diario. El testimonio debe darle un testigo presencial del hecho. Bueno, aceptada la protesta. No se admite el diario como prueba. Que pasen los testigos. Que pase el primer testigo de cargos. Señora Sandalia Guerra. No se puede cantar, no se puede cantar en la sala. No se puede cantar en la sala, no se canta en la sala. Si hay que cantar voy yo pa' la cocina. ¿Jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? No sé, juro. ¿Usted conoce a la acusada? Responda concretamente, ¿lo conoce? Y claro que lo conozco. Y lo conozco bien. Fue novio mío. ¿Es cierto que este hombre le robó a usted un anillo? Sí, señor. Me robó un anillo que le había regalado mi padre a mi madre. Me basta, señor juez. Su turno. ¿Dice usted que aquí mi defendido era novio suyo? Sí, me iba a visitar tres veces por semana. ¿Y por qué no la iba a visitar todos los días? Porque mi madre no quería. Ah, no quería. Mi madre es una mujer muy derecha, ¿eh? Muy derecha. Ahora mi padre no es tan derecho. El viejo es torcido. No le diga torcido a mi viejo. Señor juez, existo protección, su indecencia. ¿Cómo su indecencia? Digo su excelencia. Prosiga con el interrogatorio. Diga usted que mi defendido, mi defendido le había robado un anillo. Sí, me lo robó muy sinvergüenza. Eso es falso de toda falsedad. Él no le robó el anillo a usted, el anillo se lo regaló. Yo no le regalé nada. Dígame, señorita, ¿en la parte interior del anillo había alguna inscripción? Sí. ¿Qué decía la inscripción de la parte interior? Tuyo para siempre. Señor juez, todo ha sido un error. Cuando mi defendido le dio, el anillo decía, tuyo para siempre, dijo, si es mío para siempre, me lo llevo. Se lo llevó, lo vendió y se acabó. Es un cara dura. Silencio, puede retirarse la señorita. Está bien. Mejor que no me haga mala sangre. No puedo ser feliz. Con ese peinado no puede ser feliz nadie, mi hija. ¡Yo te mato! ¡No me hagas! ¡Qué haces! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Orden! ¡Orden! ¡Con postura! ¡Con postura! ¿Qué pasa el testigo Juan Nose? Señor Juan Nose, ¿es verdad que a la mañana siguiente del robo de los relojes y el sombrero, usted fue testigo de una pelea entre el acusado y el susodicho señor Cabezón? Sí, este le dijo al Cabezón, vos me robaste los relojes y te los llevaste de dentro de mi sombrero. Entonces te le dijo que era mentira y ahí se agarraron a la trompada. Perfectamente. ¿Usted conoce al acusado? Si lo conozco, fue el que me vendió el jamón de madera. Me vendió un jamón envueltito. Entonces yo llegué a mi casa, lo abrí y resultó que era de madera. ¡Señor juez! ¡Esa acusación es falsa, señor juez! Usted sabe y todo el mundo sabe que el jamón es la pierna del cerdo. Yo me pregunto, ¿cómo podía saber mi defendido que el animalito tenía una pata de pata? Parece que era un chancho pirata. Puede retirarse. Gracias. Retirarse, retirarse, retirarse. Que pase el próximo testigo. Que pase el testigo María Casas. ¿Jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. ¡Qué fenómeno! El que logra embotellar eso se hace rico. Señorita, ¿es usted la hija del señor Exuperancio Casas, más conocido como El Cabezón? Sí, señor. Señorita, ¿es verdad que este hombre, el acusado Mario Dugan, trabajó en el negocio de relojes y joyas de su padre? Sí, señor. Trabajó hasta el mes pasado. Y un día se lastimó una pierna. Entonces, Pat quiso darle dinero para los gastos de la pierna lastimada. Y le dejó encima de su escritorio un sobre con cinco mil pesos. Y este señor se llevó ese sobre y se llevó otro sobre con dinero que papá había dejado para mi hermana Susana. ¡Qué fenómeno! El que logra embotellar eso se hace rico. De manera, señorita, que su papá dejó dos sobres encima del escritorio con dinero. Un señor, un sobre era para él y decía para su pierna enferma. Y otro sobre era para mi hermana y decía para Susana. ¡Otro lamentable error, señor juez! Cuando mi defendido vio dos sobres que decían para su pierna enferma y para Susana, dijo un sobre para cada pierna. ¡Para su enferma y para Susana! Señorita, ¿es verdad que el acusado Mario Dugan le robó a su padre del negocio varios relojes? Sí, señor. Estando allí, agarró unos relojes, los metió en un sombrero de papá y se marchó con ellos. Me basta, señor juez. Su turno. Dígame, señorita, cuando ocurrió el robo del señor este, mi defendido, ¿alguien lo vio? ¿Se agarrara esos relojes pulseros y lo metiera dentro del sombrero de su papá el cabezón? Bueno, en realidad nadie los vio, pero tuvo que ser él. Señor juez, no hubo testigo y con eso me va. Bueno, puede retirarse. Bien, el señor fiscal puede resumir la acusación. Señor juez, todo está claro. El día 14 de mayo a las 9 de la mañana, este hombre, Mario Dugan, se llevó del establecimiento del susodicho cabezón varios relojes, pulseras y un sombrero, cuyos relojes metió dentro del sombrero del susodicho cabezón. Ni los relojes ni el sombrero han vuelto a aparecer. Pino, juez, para este hombre la máxima pena que permite el código. Edith. Defensor. Perfectamente bien, voy a comenzar mi alegato a la defensa. Señor juez, este hombre no es culpable del delito que se le acusa. Maltratado por la vida a la temprana edad de 38 años, tuvo que abandonar el colegio sin poder obtener el diploma del jardín de infantes. Segunda parte, tercer piso, aquí. Hombre de profunda mala suerte. Una vez se gastó 30 mil pesos en una dentadura postiza y el día que la estrenó se mordió la lengua. Y ahora se lo acusa de un robo que no cometió. Estoy seguro de ello porque en el despide de los testigos faltó uno, el más importante. Y yo. ¿Usted puede prestar testimonio? Sí, señor. No solamente que se lo preste, sino que se lo regalo. Señor juez. A la hora, ¿a qué hora fue? ¿Y qué día fue el día que se le acusa de robación? El día 14 de mayo a las 9 de la mañana. 14 de mayo a las 9 de la mañana, ese día. Y a esa hora, yo estaba al lado de mi defendido en el casamiento, cuya reseña leí al comienzo de este juicio. Por lo tanto, pido la absolución y la liberación de la acusación según lo exige la Constitución. En vista del testimonio presentado por el defensor, se declara inocente al acusado de los robos de los relojes y del sombrero del cabezón. Mario Dugan, vamos. Sacate el sombrero, que se van a cuenta que es del cabezón. ¿Quién es hora, doctor? Es hora, hora de irnos. Es la única manera de cobrar los honorarios. Estos relojes son a prueba de agua, pero no a prueba de chorro. Bueno, servidor de ustedes, Pepe Curdele, abogado, jurisconsulto, cómplice de Mario Dugan y Banchas Bambeles.